Tenemos que hacer la sentencia Como el huracán Como el huracán que todo arrastra Como un imán me atrapa Esta sensación ya no me engaña Todo va a estallar Me pinto en la cara líneas de guerra No maquillo mi realidad Que en la guerra apache Contra mi conciencia Gane un instinto voraz Que soy más fuerte Que las piedras Que golpearon mi paz Sangre en las manos Somos hachas de guerra David contra Goliath Como una fuerza que crece y crece Tengo el poder de la verdad Y siento mi cuerpo Como se enciende en esta hoguera final Que soy más fuerte Que las piedras Que golpearon mi paz Sangre en las manos Hachas de guerra David contra Goliath ¿Y quién me va a decir que no es cuestión de mantras? ¿Quién me va a decir que es cuestión de garras? De arañar con fuerza Desnudar el alma De partirse en dos De sacar entrañas Y soy más fuerte Que las piedras Que golpearon mi paz Sangre en las manos Hachas de guerra David contra Goliath David contra Goliath